Empezó la cuenta regresiva. Somos de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Escuela Profesional de Terapias de Rehabilitación, Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación. Promoción 2023, Vita in Motu, Vida en Movimiento. Llegó el momento que estábamos esperando, el día de nuestra graduación. Están cordialmente invitados a nuestra ceremonia de graduación, la cual se llevará a cabo en el Auditorio del Centro de la Amistad Peruano-China. Nos vemos en la transmisión en vivo a través de la página oficial de Toga Service. No se lo pierdan, los esperamos. Toga Service, productora que innova, crea y realiza. Toga Service, productora que en la transmisión de Terapia Física. No se lo pierdan, los esperamos.